En el Taekwondo, Perú sigue sumando medallas de oro. Sobre imágenes, les cuento. Esta vez le tocó a Elizabeth Alvarado, que obtuvo la medalla de oro en la prueba de Taekwondo, categoría entre 53 y 57 kilos para damas, que se disputó en el Coliseo Huaca del Sol en Trujillo. En tanto, Marcela Castillo y Bruno Saus cosecharon medalla de plata en la prueba Ponsae para parejas mixtas. La pareja peruana quedó detrás de la dupla ecuatoriana Claudia Cárdenas y Henry Sicchos y superó al dúo colombiano de Olga Agudelo y Leandro Rodríguez. Elizabeth Alvarado con otra medalla de oro para Perú. Y ya sobre el final de bloque les vamos a contar cómo está el medallero general. Ahí está, en todo lo alto, la taekwondo peruana con una victoria importante.